A continuación, el Devocional en Contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 12 de Filipenses, capítulo 1. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo, y me gozaré aún. Porque sé que vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza. Como siempre, ahora también seré magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Si en medio de problemas pudiera cambiar sus circunstancias, ¿lo haría? La mayoría de nosotros diría que sí. Aunque vivamos en condiciones tranquilas y cómodas, siempre podemos imaginar una vida mejor, aún más quienes pasan por situaciones difíciles o dolorosas. Pero, como todo el mundo sabe, hay circunstancias sobre las que no tenemos control. Así que nuestra única opción es pasar por ellas. Sin embargo, como hijos redimidos de Dios, es importante recordar que estamos justo donde Dios quiere que nos encontremos, porque su soberanía gobierna sobre todas nuestras situaciones en todo momento. Fijémonos en Pablo. Estaba en una prisión romana, encadenado a un guardia después de ejercer un fructífero ministerio de evangelización. Y aunque el Señor le permitió pasar por circunstancias difíciles, su obra en y a través de Pablo no se detuvo. El que el apóstol estuviera encarcelado resultó ser el medio que Dios utilizó para comunicar el evangelio a toda la guardia pretoriana y a la casa del César. El Dios soberano que utilizó las circunstancias de Pablo para sus buenos propósitos puede hacer lo mismo con las suyas. Pero, al igual que Pablo, es posible que tenga que atravesarlas confiando en que el Señor le consolará y fortalecerá para soportarlas, y, sí, incluso para que se regocije.